Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Ya sé qué se llama, pero ya sé qué se llama. Ya sé qué se llama. Y, bueno, ya sé qué se llama. Comenzaremos con un tema que se llama telepáticamente y habla de ese otro tipo de comunicación que se cree mantener o que, bueno, sucede con personas que una quiere y que no están aquí. Está en nuestro medio. No encontró consuelo en el día a día. No encontró consuelo ni en el amor que tenía. Todo era perfecto. Todo funcionaba. Menos una cosita que vacío se llamaba. Era tan eficiente en todo lo que hacía. Menos en lo referente a disfrutar de la vida. y se embarcó a una hectárea remota donde esas cosas no importan donde el vacío es un baño de estrellas donde las penitas flotan, flotan, flotan. y despegó a un planeta diferente se mueran los sueños de su gente se comunica telepáticamente telepáticamente y despegó no encontró consuelo en sus tres mil libros no encontró consuelo ni en la locura ni en el juicio todo en equilibrio solo algo fallaba ese vacío jodido que Toito lo llenaba. Todo viene en orden cada cosa en su sitio pero no encontró pero no encontró un lugar para su corazoncito y se embarcó hacia esta remota donde esas cosas no importan donde el vacío es un baño de estrellas donde las penitas flotan, flotan, flotan y despegó a un planeta diferente se mueran los sueños en su mente se comunica telepáticamente 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 y despegó